El Banco de Sangre del Estado Bolívar desarrolló la segunda jornada de colecta sanguínea extramuro en los espacios del Hospital Municipal Subteniente Omaira Rodríguez. Esta iniciativa corresponde en llevar el Banco de Sangre directamente a las comunidades. En la segunda colecta de sangre extramuro con la finalidad de apoyar al pueblo bolivarense y a todos quienes lo requieran. Es la intención de hoy de realizar esta colecta de sangre para suplir la necesidad que se pueda tener en esta materia. Se llama extramuro porque se trata de concientizar a la sociedad porque el Banco de Sangre desde la edificación hospitalaria sale a la comunidad. Aproximadamente tenemos un estimado para una colecta de 100 personas y eso es un producto satisfactorio como colecta y necesidad. Nuestras próximas jornadas van a seguir siendo programadas en fusión y en coordinación con todos esos centros hospitalarios que quieran apoyar el proceso promocional a la donación. A continuación escuchemos experiencias de los donantes que participaron en la jornada. Encontramos acá en nuestro Hospital Municipal Subteniente Omaira Rodríguez precisamente estimulando y formar parte de la gran familia de donantes de nuestra querida capital Seolier. Y el llamado es a toda la ciudadanía acercarse al Banco de Sangre de nuestro Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez. Ya esta es la cuarta vez que dono sangre para compartir con otras personas que en verdad lo necesitan. Les hago un llamado a las personas para que vengan. Donar realmente es algo bueno. Ya te darás cuenta luego de estarlo haciendo es que estarás ayudando a muchas personas. Con el eslogan donar sangre es salvar vida, los bolivarenses instaron a la población en general a participar en estas jornadas que son consideradas como la ayuda humanitaria más importante en el mundo. Desde el Estado Bolívar en la Cámara de Carlos Lupor si reportó Aníbal Pinto.